¡Suscríbete al canal! La noticia es de que al fin de cuentas alguien como Michael Ramos, Erika, está poniendo la vida de los exóticos con respeto y dignamente en un largometraje de más o menos de 90 minutos. Y esa película aproximadamente ojalá estará allá en este año. Mi experiencia por lo de Cassandro, el exótico me ha llevado a festivales muy grandes, de la infancia a Londres, Estados Unidos, México. Hemos ganado diferentes premios. Me siento muy orgulloso de compartir tanto cuadrilátero con ellos como las experiencias, con gente de mucha experiencia. Y pues orgulloso de estar en este documentario, en esta película de los exóticos. Me gusta ayudar a la gente porque a mí me ha ayudado. Gracias por todo el apoyo que nos están dando porque sin ustedes no somos Pimpinela, ni Cassandro, ni Corvo, ni uno de nosotros. Yo quiero decir, adelante, la alcaldesa está para el que quiera subir. Aquí estamos para ayudarle y apoyar a una causa noble para mucha gente. Pues hoy un día muy importante para todos nosotros, reunidos aquí, compañeros de diferentes empresas, que es muy difícil que se logra hacer, pero pues aquí estamos, es posible. Sorprendido, es la primera vez que estoy conviviendo con todos mis compañeros exóticos. La primera vez que estoy en una convivencia de esta magnitud con mi Chael, no me queda más que agradecerle el empuje y todo el apoyo que les está dando a mis compañeros, que a mi persona, a todos los exóticos en general. Gracias, mi Chael, muchas gracias por todo tu trabajo. Gracias a la gente que está haciendo lo posible por este documental que se va a realizar, la función que se va a realizar para recaudar fondos, para lograr lo que siempre hemos anhelado tener, un documental donde se hagan de todos los exóticos, no nada más de esta generación, la generación que viene y las generaciones pasadas. Y yo les doy las gracias a todos ustedes. Los invitamos al Festival de los Exóticos, el fin de semana de marzo 8, 9 y 10. Estén pendientes de los lugares, habrá su base exótica, todo para el argumentaje de los exóticos. Nos esperamos. Somos la diversidad, no falte.